Seguimos alzando de los corridos inéditos de Equipo Renovado Eso queda por nombre, Historia de Morrío Suena y dice más o menos, así Una historia de Morrío De muy chico le chingaba No me gustaba el trabajo Pero no podía hacer nada Mi padre era una persona Que vivió la misma historia Él por eso me decía Si quieres ganar la gloria A chingarle todo el día Hoy las cosas han cambiado A mi padre le hice caso Las plantitas ya se dieron Y ahora puro cosechando Me la paso disfrutando El fruto de mi trabajo En mis carros preferidos Con la música tocando Escuchando mis corridos Aquí la gente siempre te va a criticar Lo que hagas para ellos siempre es algo mal Lo que me dijo mi padre Ya se me va a olvidar Varios años he pasado Haciendo lo que me gusta Las plantitas siguen dando Y yo sigo cosechando Mucha gente criticando Los negocios que yo cargo Pero no les hago caso Yo aquí sigo trabajando Cuidando bien mi negocio Pero no todo es trabajo A mi me gusta disfrutar A veces me voy pa'l rancho Pa' los caballos montar Visitar a la familia Eso nunca debe faltar Hacer una buena cena Salirnos pa' la plaza Con la clica cotorrear Y la gente siempre te va a criticar Que si tienes Que si haces O te portan mal Aquí sigo trabajando No pienso cambiar Slumpet en viajante No hay niña Que si has No hay niña Que si você No hay niña Que si has و